Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en Azul Show 3 de Valle Navelo. Este tiburón es nuevo, yo lo hice mutante. Era un tiburón maldillo y ahora es un tiburón maldillo mutante. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? A ver... Estamos, vamos a Baba Slayer aquí. A ver, a ver, más tiburón, peces y tiburón. A ver, pausamos. Ya les pausamos. Estamos comiendo más peces. Uff, salieron los peces de oro. Esto salió hasta el 2021 a finales de la cuarentena del coronavirus. Este tiburón. Chalkia apareció en el 2019, antes de la pandemia. A ver... Estamos aquí agarrando peces. Pausamos. Despausamos. Vamos a meter... Vamos a... Vamos a... Chalkia sí se puede subir aquí a otros tiburones maldillos. Se asustó. Este... Este tiburón no es verano, había verano, ya lo habían capturado. El tiburón cae un esmadre. El tiburón cae un esmadre. Todos en vivos hicieron de uno, ven al tiburón, porque está comiendo ahí las melusas. Hubo una ebola, una jagura se movió. ¿Qué? 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 Esto se esboja. ¿Qué? 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 Muevesen, aquí. Ahí estamos comiendo gente aquí. Aquí agarrando más personas por el camino. Estos son tiburones fatalmas, son sus almas que se dividió. A ver, agarrando más peces. A ver, agarrando más peces. Gracias.